Total rechazo a la posible venta del Centro Cultural de Cali, expresaron varios habitantes de la Comuna 3 de Cali, sector en el que están ubicadas las instalaciones de la entidad insignia de la ciudad. La comunidad inició la recolección de firmas para mostrar su inconformismo. Estamos recogiendo firmas como protesta a la intención de la Administración Municipal de vender un sitio como el Centro Cultural de Cali. No se nos ocurrió en ningún momento considerar esa posibilidad. No pensamos que un alcalde que se postuló y se hizo elegir para recuperar a la ciudad, esté ahora prácticamente definiendo como la autopsia o el entierro de uno de sus sitios más emblemáticos. Los motivadores de la iniciativa aseguraron que no están de acuerdo con la venta del inmueble, que es considerado Patrimonio Cultural de Cali porque se perdería un importante espacio dedicado al arte. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque hasta ahora el Centro Cultural de Cali, por ser patrimonio público, o sea, perteneciente a la alcaldía, ha cumplido una función social para toda la sociedad, o sea, para el que quiera acceder a la cultura. Al privatizarse y al ponerlo en venta a una entidad privada, pues ya, digamos, las actividades aquí todas van a empezar a cobrar. Me parece triste porque, bueno, yo no soy de aquí, pero llevo tres años viviendo en Cali, y pues realmente he venido a muchos eventos, muchas cosas que se han hecho en estas instalaciones, y me parece que es uno de los edificios más bellos del patrimonio de Cali, patrimonio cultural. Nosotros lo que estamos exigiendo es que se evite la venta de este espacio, porque es el que impulsa la cultura en Cali. Para el artista Julián Rodríguez, el presupuesto de la cultura debería ser prioridad, aunque se mostró en desacuerdo con la venta del Centro Cultural, aseguró que es más importante una buena política cultural que la venta de un edificio. La cultura tiene el 1% del presupuesto en el país y en la ciudad, y la guerra tiene el 40%. Entonces, para solucionar un problema económico de un centro cultural, pues podemos quitarle a la guerra, a la corrupción, a la burocracia. No sé, hay muchas maneras de financiar la cultura porque es muy barata. La recolección de firma ya inició precisamente en los alrededores del Centro Cultural y se extenderá en toda la ciudad según los promotores de la idea. Este jueves se realizará un plantón al frente de las instalaciones del edificio como protesta.